Vamos con lo que está pasando a esta hora en el estado de La Guaira. Iniciamos esta transmisión desde el estadio de béisbol general en jefe Jorge Luis García Carneiro en el estado de La Guaira cuando el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lidera el acto de juramentación de los gobiernos comunitarios desde el estado de La Guaira. Una jornada de trabajo memorable, histórica, donde el poder popular se pone en primera fila de la batalla para trabajar de forma coordinada con el gobierno regional en un ejercicio de democracia directa como nunca antes en la historia de Venezuela. El poder popular en cada territorio gestionando las políticas públicas que vienen a recuperar el estado de bienestar social del pueblo venezolano que se ha visto afectado por las ilegales sanciones de la Casa Blanca contra todo el pueblo de Venezuela. Este es un modelo inédito de gestión que desarrolla el estado de La Guaira en sus 11 parroquias. Líderes y lideresas que se ponen al frente de toda esta gran batalla de una gestión social, política, económica para dar ese salto cualitativo que vienen entonces a dar estos gobiernos comunitarios. Allí vemos las imágenes. El presidente de la República acompañado de la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro, del gabinete ejecutivo, es recibido con alegría, es recibido además con la ovación de todo el poder popular de las 11 parroquias del estado de La Guaira que lo reciben con un sentimiento de alegría pero sobre todo de compromiso patrio para seguir trabajando en lo que ha llamado el presidente de la República al compromiso histórico de las tres R's punto net. Resistencia, renacimiento y revolucionarlo todo. Es así como los gobiernos comunitarios se ponen al frente líderes y lideresas de las 11 parroquias para dar este salto cualitativo en materia de gestión económica, política, social y cultural. Una jornada llena de mucha alegría de ese compromiso histórico al que ha sido llamado el poder popular en comunas para entonces dar este paso adelante en lo que será esta gestión comunitaria en cada territorio principalmente en la resolución de los problemas que ha creado el bloqueo financiero, ilegal y comercial que es aplicado desde el gobierno de los Estados Unidos para ir superando todos los problemas de los servicios públicos esencialmente. Vemos entonces como el presidente de la República, Nicolás Maduro, saluda a los líderes y lideresas de las 11 parroquias acá en lo que ha sido este estallo de béisbol general, jefe Jorge Luis García Carneiro y que además evoca todo ese ideario de Jorge Luis García Carneiro, el gobernador de todos los tiempos que sembró la esperanza de la revolución bolivariana en el poder popular en cada comunidad, en cada territorio. Mucha alegría, mucho compartir, es el reconocimiento además a la investidura del jefe de Estado esta tarde en esta hermosa jornada de trabajo por demás histórica, hay que decirlo, porque es el modelo de gestión comunitaria que es compartida con el modelo de gestión regional para garantizar los derechos públicos y los deberes públicos que además tienen cada uno de los ciudadanos en cada comunidad. Vemos allí lo que ha sido entonces la llegada del presidente de la República, Nicolás Maduro en esta importante jornada, una agenda de trabajo que está impregnada del poder popular. Más de mil asambleas se han realizado en las 11 parroquias del Estado La Guaira para convocar a los líderes y lideresas a un trabajo permanente que viene a recuperar el Estado de Bienestar Social. Proyectos relacionados con el gas, la electricidad, también con la alimentación, realidad, transporte, han sido aprobados durante esta jornada de trabajo que realiza el gobernador de la entidad, José Alejandro Terán, en un modelo inédito que convoca y que además se construye con el ideario del comandante eterno Hugo Chávez, que está relacionado con el poder comunal como una gestión inédita en toda Latinoamérica y si se quiere del mundo porque no son las élites las que gobiernan, es el pueblo junto al gobierno bolivariano, a la revolución bolivariana y es un paso adelante en la historia de la consolidación del poder popular. Vemos entonces lo que ha sido esta alegría en la vida recibida el presidente de la República, Nicolás Maduro, la doctora Silvia Flores de Maduro, así como todos los que han sido los acompañantes del gabinete ejecutivo que se han dado cita también acá en el estadio Jorge Luis García Carneiro. En contexto, resaltamos que los gobiernos comunitarios han nacido como una iniciativa del gobernador de la entidad José Alejandro Terán y tendrán como propósito gobernar en conjunto con las 11 parroquias de todo el estado La Guaira para construir esa agenda concreta de acción, un llamado que ha dado el presidente de la República, Nicolás Maduro, cómo construir las agendas acá en el propio territorio con la cartografía social, en la identificación de los problemas sociales que aquejan a nuestra población. Y hasta allá está llegando el gobierno bolivariano, el gobierno regional, con el gobernador José Alejandro Terán, así como también con todo el poder popular organizado que está en el territorio para entonces ir a la búsqueda de las soluciones de los problemas que afectan la vida de las familias que están en las parroquias del estado La Guaira. Más de 600 gobiernos comunitarios ya se ha constituido acá en el estado La Guaira. Un modelo inédito, repetimos, porque se trata de una gestión compartida con el gobierno regional, la identificación en el territorio de los problemas más sentidos y con ello también las soluciones a través del respaldo a los diversos proyectos que se vienen generando desde cada comunidad. A lo largo y ancho de todo el estado La Guaira se han realizado más de mil asambleas con cinco ejes de trabajo regional para ir consolidando el poder comunal. Un sueño del comandante Eterno Hugo Chávez que se conecta con esta gestión regional y es que de manera eficaz, de manera eficiente está garantizada esta gestión porque es el propio pueblo quien se encargará de estos proyectos en cada territorio al detalle, con una comunicación efectiva, con el respaldo además de lo que ha sido también los recursos necesarios para la ejecución de todos y cada uno de estos proyectos. El presidente Nicolás Maduro ha recorrido todo el estadio Jorge Luis García Carneiro saludando al Poder Popular que lo recibe con alegría, con emoción, en una hora histórica como lo hemos dicho anteriormente para el Poder Popular del Estado La Guaira en un modelo inédito de ejercicio de democracia directa y cumpliendo además los preceptos constitucionales para honrar a nuestra Carta Magna y al ideario del comandante Eterno Hugo Chávez, comuna o nada, hoy se cumple aquí en el Estado La Guaira. El presidente también ha compartido con todos los líderes y lideresas en este calor comunal, en esta festividad que se realiza acá en el Estado La Guaira producto de lo que ha sido un trabajo sostenido desde el nivel regional con el gobernador José Alejandro Terán en una tarea inédita, una tarea histórica de además de desafío histórico porque nunca hemos estado como en este tiempo en un bloqueo imperialista que también ha permitido lo que ha sido el nacimiento de nuevos modelos económicos, sociales y culturales para dar entonces ese paso hacia la consolidación del gobierno comunal, del gobierno comunitario como se va a apreciar en el día de hoy durante esta gestión de trabajo que lidera el presidente de la República, Nicolás Maduro Morosa a esta hora acá en el Estado La Guaira. ¡La Guaira! ¡Que viva la memoria y el recuerdo del general García Carneiro! ¡Que viva la patria! ¡La Guaira! ¡Bueno! ¡Qué cosa tan bonita es la Guaira, chicos! Y venía desde que entré a la Guaira sentí que ya en la Guaira empezó el carnaval una semana antes el colorido lo bello que está la Guaira La gente, la alegría Hoy viernes Y ustedes saben Y el cuerpo lo sabe Y todos lo sabemos Que es viernes Son las seis y diez Quedan pocos minutos Para que el cuerpo A las ocho A las ocho arranca A las nueve Y a las diez Se acabó la vida pues a las diez Y en la guaira Peor todavía pues Que levanten la mano El que no va a rumbear hoy No la levanta nadie Es que los conozco Bueno, mi saludo pues Viernes Para que ustedes vean Los revolucionarios Los trabajadores Y los comprometidos Que somos nosotros Que hacemos este acto Un viernes En la tarde noche Para que sigan hablando De nosotros Para que sigan con el chisme pues Bueno, mi saludo Estoy muy contento De venir a la guaira Saludar Compañero Alejandro Terán Gobernador Del pueblo de la guaira Compañero Alcalde Compañeros diputados Compañeras diputadas Compañeras diputadas Concejales Legisladores Legisladoras He invitado De manera muy especial A dos compañeros Y una compañera Para que podamos ver Lo que vamos a ver aquí Cuando yo supe De esta jornada de trabajo Y el gobernador Terán Con el cual tengo Comunicación permanente Por Por Mensajitos Y llamadas Él siempre me escribe Me informa Me consulta Estamos en comunicación Permanente Entre la guaira Y el presidente De la república Comunicación permanente Y el me dijo Estamos listos Para Proceder a la juramentación De los gobiernos Comunitarios De la guaira Ya el me había hablado Y me parece Que es un experimento En el camino De la construcción Del poder popular Y de la democracia Revolucionaria De la democracia Verdadera Del poder Del pueblo Aquí en esta región Estratégica De nuestra Venezuela La guaira Territorio libre De la patria Bolivariana La guaira Territorio caribe Ahora Yo dije Bueno La guaira Forma parte De una región La región Capital Caracas Miranda La guaira Una gran región Del poder Popular Del poder Político Del poder Social Del poder Militar Del poder Económico De Venezuela Caracas Miranda Miranda y la guaira Por eso Dije Voy a invitar Para ver la experiencia En conjunto En colectivo Como equipo Que somos Somos un equipo Vamos a invitar A la alcaldesa De Caracas Carmen Méndez Invitada Especialmente Presente Alcaldesa Para que la alcaldesa De Caracas Meta el ojo Y vea ver Cuáles de las experiencias Aquí presentes Sirve para toda La región Capital Y como podemos Construir un solo Proyecto Parecido Con sus Semejanzas Y diferencias Para la región Capital Para esta nueva etapa Que ya vamos a hablar De las 3R.net Rumbo al 2030 Victorioso 3R.net Ya le están haciendo Una canción A las 3R .net A ritmo de merengue También invité A un joven luchador Que lo está haciendo Muy pero muy bien El jefe de gobierno Del distrito capital Caracas El jefe de gobierno Ejecutivo Este joven líder Nahum Fernández Hacen una llave Perfecta A la almiranta Le llaman La tora Porque va El pum pum Pa'lante Compadre Y a Nahum Lo llaman El torito Es un chiste Es un chiste Borrenlo De la grabación Y también Invité A otro Gran compañero Líder revolucionario Joven Recientemente Reelecto Por el voto Masivo Y popular Del pueblo De Miranda El gobernador Héctor Rodríguez Castro Bueno Estamos aquí ¿Verdad? Ministra de Comunas Compañera Noris Herrera Vinimos A la juramentación De los gobiernos Comunitarios Que es una modalidad De evolución Positiva Del poder popular En La Guaira En La Guaira Es la cosa Los tiburones La Guaira Tuvieron bien ¿Verdad? En la temporada Que terminó Regular Ahora La Guaira Me dice Que va a tener Un equipo Para La Liga Mayor Los delfines De La Guaira Hay que apoyar A los delfines De La Guaira Que vienen A dar la cara Ahora En La Liga Mayor Saludos A La Liga Mayor Que arranca Dentro De poco ¿Verdad Héctor? Héctor sabe Mucho de eso En mayo Correcto Bueno Estamos todos aquí Compañero En este lugar Tan maravilloso Que tuve El honor De inaugurar Junto a nuestro querido General en jefe García Carneiro Vamos a darle un aplauso Al espíritu Guerrero Inmortal De nuestro general en jefe García Carneiro El gran Carneiro Marita Marita no está por ahí Marita está en el Zulia Porque yo la puse A dirigir La fundación del niño Y está recorriendo El país Marita Así que bueno Muy importante En el marco De las definiciones De las 3R.net Nosotros Ver esta experiencia Maravillosa Ver las experiencias Que están naciendo Como parte del proceso De renovación De renacimiento Como parte del proceso De cambio Permanente En el marco De la revolución Para darle poder Al pueblo Y para enfrentar Y solucionar Los problemas De las comunidades Todos los problemas En el marco De lo que estamos Nosotros armando Para la nueva etapa El 1 por 10 Del buen gobierno ¿Verdad? La agenda concreta De acciones Del poder popular El mapa De las soluciones Para cada problema Una respuesta Una solución Yo quisiera entonces Darles La palabra Al compañero Anfitrión Al gobernador Del estado La Guaira Alejandro Terán Para que asuma La conducción De esta asamblea Y de esta jornada Adelante Alejandro Gracias presidente Que honrada Se siente La Guaira Y este pueblo Que está aquí hoy En el estadio Jorge Luis García Carneiro De recibir Al hijo de Chávez Al conductor De victoria Al gran estratega A este gran hombre Que ha sabido Crecerse en las dificultades Digno hijo Del padre De la patria Simón Bolívar Heredero De la sangre De nuestros libertadores Que supo El comandante Chávez Orientar Hace nueve años Aquel 8 de diciembre Que ante cualquier dificultad Que pudiese ocurrir No tuviésemos La menor duda Porque él tenía La convicción plena Como la luna llena De que escogiéramos A este hombre Nicolás Maduro Para continuar Al frente De la revolución Bolivariana Sin duda alguna Que los líderes Tienen una particularidad Querido presidente Que es que Pareciera que ven el futuro Viajan al futuro Y regresan al presente Y a lo mejor No pueden decirnos En los códigos Lo que han visto Pero nos orientan Que vería Chávez En el futuro Que nos orientó Aquel 8 de diciembre Que ante el futuro Que él vio Y que estaba En ese momento Con nosotros Nos advertía Que era Nicolás El hombre Que estaría Al frente De este noble pueblo De este heroico Pueblo venezolano Para conducir A este pueblo En batallas Inimaginables Para aquel momento Con una Venezuela Con el petróleo A 120 dólares Por barril Etcétera Y que Nos advirtió Chávez Los momentos Que atravesaríamos Y aquí está Y votamos Por Nicolás Y ganamos Aquella primera elección Por nuestro Querido Nicolás Maduro Y votamos Por él Porque Chávez Nos los pidió Pero luego De observar Al camarada Nicolás Maduro El ejercicio De la presidencia Durante todo ese Difícil Primer período Enfrentó Las múltiples Formas de ataque Que el imperio Ha hecho Contra cualquier nación Y contra cualquier Jefe de estado Combinó Todas las formas De ataques posibles De guerras no convencionales Y él se creció Siempre con esa frase Que lo caracterizó Usted Presidente Paciencia Cordura Nervios de acero Y así se fue anidando Usted En el corazón Y en el alma Del pueblo noble Venezolano De los de los barrios De los de los urbanismos De los que en el medio De las dificultades Se han sentido Protegidos por usted Y Luego vino Esa segunda elección Y ya ahí No votamos por Nicolás Porque Chávez Nos los pidió Nosotros votamos por Nicolás Porque Nicolás Se lo ganó Porque nos demostró De qué está hecho este hombre Que no se entregó al imperio Que no se arrodilló Ante el imperialismo yanqui Y que supo defender La dignidad de un pueblo Frente a las más grandes adversidades Frente a los más grandes ataques Supo honrar La memoria de Hugo Chávez Demostrando que Chávez No se equivocó Cuando nos pidió Que frente a las dificultades Confiáramos en Nicolás Maduro Moro Bienvenido al pueblo De La Guaira Presidente Bienvenido hermano Nicolás Por eso Discúlpeme esta introducción Que he hecho Pero usted se merece esta ovación Con que lo ha recibido este pueblo Porque este pueblo Sabe reconocer A sus líderes Este pueblo sabe reconocer A quien lo protege Frente a las agresiones Y este pueblo está consciente De sus innumerables sacrificios Y que Dios lo ilumine Para seguir tomando siempre Las mejores decisiones Que nos conduzcan Siempre por los caminos De la construcción del socialismo Del socialismo bolivariano Y precisamente en ese En esos términos Presidente Usted Juramente De los barrios de La Guaira De mi amada Mirabal En el polideportivo El 2 de diciembre Yo como primer acto de gobierno Firmé un decreto El decreto de la creación De los gobiernos comunitarios Que no nació ese día Ese decreto venía Del calor de un debate profundo Del seno de nuestro pueblo Donde el pueblo estaba reclamando El clamor del pueblo Más allá de sus necesidades Materiales de vida Este pueblo Chávez logró Formarlo Organizarlo Elevar su conciencia Y este pueblo Lo que está reclamando Es la restitución En el poder Que Chávez les ofreció Porque esta revolución Será siempre revolución En la medida En que sea el pueblo El que verdaderamente Ejerza En diversas formas directas El ejercicio Del poder político Del poder económico Del poder social El poder hacer De verdad Por eso El planteamiento Es radical El planteamiento Es radical Viene desde las raíces Y yo dije Bueno Yo no voy a llegar A esta gobernación Cuatro años A simplemente hacer Lo que se tiene que hacer Servicios públicos Una obra Todo eso Hay que hacerlo Está bien Pero creo que Hoy la etapa Que estamos viviendo A 23 años De haber nacido La revolución Ya con mucha madurez Política Con mucha conciencia Con conocimiento De los propios errores Que también hemos cometido Desde la dirigencia Y desde el ejercicio Del gobierno Nosotros tenemos Que plantearnos Avanzar cualitativamente Hacia una nueva etapa Y es por ello Que hay que ser radicales En darle un duro golpe Al burocratismo A estas estructuras Pesadas Del estado burgués Que hemos heredado Y ser radicales En el planteamiento Presidente Nicolás Maduro Los gobiernos comunitarios Es el método Es la forma Que ideamos En el estado La Guaira De poder darle Un duro golpe Al burocratismo Y de poder garantizar Un efectivo ejercicio De transferencia De recursos De servicios De competencias Al poder popular Organizado Pero hacerlo Con metodología científica Para que verdaderamente Con poco Podamos hacer más Pero que sea el pueblo El que verdaderamente Gobierne Mediante un ejercicio De corresponsabilidad Con las autoridades electas ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí está Un plan de gobierno El pueblo nos dio La carta de navegación Esto no lo hizo Terán Ni unos sesudos Académicos Encerrados en cuatro paredes Esto salió Señor presidente De cada calle De cada urbanismo Donde dimos Un profundo debate Sobre el diagnóstico De nuestro estado Los problemas Las potencialidades Y ahí se sistematizaron Propuestas de gobierno De un plan hasta el 2036 De la Guaira El 2036 Con cuatro periodos olímpicos Podríamos decir Con una visión De mediano plazo Para tener una visión estadista No uno de los errores De los políticos Históricamente Ha sido la visión Corto plazista De todo De hacer cosas Que se vean En el corto plazo Para poder ganar más votos Aquí hay que hacer Lo que se tiene que hacer De verdad Para sembrar Las bases profundas De la construcción Del socialismo No importa que nuestros ojos No las vean O que no las concretemos En nuestros periodos De gobierno Pero que se haga Lo correcto Presidente Por eso Organizamos al pueblo En seis dimensiones Hicimos una reorganización Del aparato de gobierno En seis dimensiones Lo político Lo social Lo económico Lo territorial Y los servicios públicos La seguridad integral Y la dimensión De ecosustentabilidad Ambiental Partiendo de los cinco objetivos Históricos Del plan de la patria Repite Repite Muy rápido Poco a poco Vinimos a aprender A escuchar A meter la lupa Y ahora después Voy a pedir La opinión Con la experiencia De Caracas Y de Miranda De los compañeros Para ir integrando Las experiencias Para construir Un nuevo modelo En la nueva etapa De las tres R Punto net Rumbo al 2030 Repite eso Que acabas de decir Decíamos presidente Que las propuestas Del pueblo Fueron sistematizadas En seis dimensiones De la acción De gobierno En una dimensión Política Cuyo objetivo Fundamental Tiene que ver Con profundizar El modelo De democracia Revolucionaria Que es la democracia Participativa Y protagónica Que ideó El comandante Chávez Y que está establecida En nuestra constitución De la república Bolivariana De Venezuela Profundizar Una democracia Directa Protagónica Y participativa Que de verdad Supere El modelo De la democracia Representativa Burguesa Esa es la dimensión Política Y allí Es profundizar La organización Del pueblo Elevar su conciencia Su formación Y darle poder Poder para ser Luego tenemos La dimensión económica La dimensión económica Involucra también Un elemento De democracia Transversal La democracia Es transversal A todas las dimensiones Pero es la Democracia económica Parte por identificar Las potencialidades Que tenemos En cada territorio Comunal Para que a partir De esas potencialidades Nuestro pueblo Se organice En emprendimiento Y desarrollemos Un poderoso sistema De economía Comunal En el marco De las leyes Del poder popular Que ya están creadas Y que están muy bien diseñadas Pero que pareciera Que se han quedado allí Como letra muerta Porque no las hemos implementado Luego tenemos La tercera dimensión Que es la dimensión De La dimensión De ordenamiento territorial Y los servicios públicos En esta dimensión De ordenamiento territorial Y los servicios públicos Nuestro pueblo Se involucra Organizadamente Primero En el gran debate De la ciudad Que tenemos Y la ciudad Que soñamos Para el futuro ¿Cómo la soñamos? El pueblo Tiene que participar ¿Cómo ve su ciudad? ¿Cómo la quiere dibujar Hacia el futuro? ¿Cómo quiere dibujar Las relaciones humanas En esa ciudad? ¿Cómo quiere dibujar Su distribución territorial? Y también Entender el tema De los servicios públicos Y cómo el pueblo Participa En un modelo De gestión Eficiente Y eficaz De los servicios públicos En el medio De una guerra Y de un bloqueo Y de unas sanciones Que nos permitan A nosotros Mejorarlo Confiando en la gente Ya yo le voy a explicar Cómo lo hemos venido Haciendo en el Estado Con unas aplicaciones Tecnológicas Que hemos creado Luego tenemos La dimensión De lo social Que no es otra Que el fortalecimiento De todo ese sistema Ideado por Chávez Y que usted complementó Con el sistema De protección social Del carnet de la patria Pero nosotros Vincularlo A la organización Del pueblo En cada territorio En cada comunidad Tenemos la dimensión De la seguridad integral Que crea las condiciones Para la pacífica convivencia De la ciudadanía En el ámbito territorial Mediante La concreción De la política nacional De la misión Cuadrantes de paz Y finalmente Lo necesario Para todo Porque es la protección De la Pachamama Que es la dimensión Ambiental De ecosustentabilidad Donde iniciemos Pues una nueva cultura Sobre el ejercicio De la construcción De las ciudades verdes Lo que tiene que ver Con la cultura De la reutilización De los desechos sólidos Para que también Eso se convierta En oportunidades De emprendimiento Bueno Más o menos Eso es un resumen De las dimensiones Tenemos la carta De navegación Sabemos qué hacer La pregunta es ¿Con quién lo hacemos? Bueno Lo primero que hice fue Un decreto Para reorganizar toda la gobernación Y creamos Las seis secretarías sectoriales Una para cada dimensión Nos olvidamos de todo Lo que existía Y creamos esto Y lo mandamos Para la ONAPRE Que es la propuesta Del estado de la Guaira Pero dije Ajá Si yo me quedo en esto Desde el burocratismo Entonces vamos a fracasar Entonces allí Organizamos el territorio En cinco ejes territoriales Carayaca Junco Es un eje territorial Que tiene una dinámica social Muy parecida Económica Cultural Que es la montaña Luego tenemos El eje territorial Catialamar y Urimare Que antes Urimare Era la misma Catialamar Eso fue después Una separación Que hicieron los adecos En la cuarta república Que incluso a la parroquia Urimare Le pusieron presidente El nombre de Raúl León Imagínese usted Luego el pueblo Hizo un referendo Y le dio el nombre de Urimare Luego tenemos El eje territorial Maiketía Carlos Zuley La Guaira También parecido Con la dinámica Económica Social El eje territorial Macuto Caravalleda Con una realidad similar Y finalmente El eje territorial De mayores tradiciones Culturales De nuestro estado Y el más parrandero también Que es Nayuatá Y la parroquia Caruado Nuestra amada parroquia Caruado Ahora fíjate Una cosa aquí Conversadito Como decía Aristóbulo La Guaira Tiene Una ventaja Geográfica Geopoblacional La Guaira es Un territorio Que puede ser Bien organizado De este A oeste De izquierda A derecha O de derecha O de derecha A izquierda ¿Verdad? Así es Si uno se va Hacia el oriente Llega a la sabana ¿Verdad? Toda sana Chuspa Chuspa Sabroso Por allá Y se puede venir Del este Hacia todo el oeste Y está por Macuto Caraballeda Maiketía La Guaira Después Carlos Sublet Urimare Y luego La montaña Carayaca Y el Junco Para allá Montaña productiva Es una ventaja Muy diferente A la forma De organización De Caracas Y muy Pero muy diferente Al estado Miranda Que es El estado Más grande Extraño Y extenso Que tiene Toda la república Un estado Miranda Que rodea Completico A la capital Entonces Es una ventaja Terán Tener esta forma Organización Para el desarrollo De la economía Del poder popular De la defensa nacional De la seguridad ciudadana Y para el desarrollo integral Verdaderamente Vamos a ir tomando nota Porque ya vamos a comentar Todo esto Adelante Por favor Presidente Después del 2 de Diciembre Cuando firmamos el decreto A partir del 3 Nos fuimos a asambleas En cada una de las comunidades Y realizamos 1.234 asambleas A mi alguien me preguntaba aquí Que si Este pueblo que está aquí Se iba a ir Si se hacía muy tarde Y yo le dije A la persona Que me preguntaba eso Uno de los organizadores Y yo le dije Mire, de aquí no se mueve nadie No se oye parece De aquí no se mueve nadie Porque esto No es un veinte tú Aquí lo que hay Es un liderazgo Territorial De cada una De las comunidades De las calles De los urbanismos De punta a punta De este estado Y los que aquí Vinieron Son los que están Planteándose Hacer una revolución Profunda En un modelo De gestión pública Que empodere al pueblo En el ejercicio Del gobierno Correcto Que motive al pueblo Que unifique al pueblo Que logre abrir las compuertas Para la participación Efectiva De todo aquel Guaireño O guaireña De todo aquel Compatriota Que quiera de verdad Involucrarse En mejorar La vida De su familia De su comunidad En construir El vivir viviendo En construir Una nueva sociedad La sociedad Socialista Del siglo XXI La sociedad De paz De cooperación De solidaridad De hermandad La sociedad De armonía Basada en el amor Que tenemos que construir Para toda Venezuela Cada espacio Cada estado Cada municipio Cada parroquia Cada comunidad Tiene que construir En su territorio El socialismo Verdadero Concreto Con expresiones Del poder político Del poder moral Del poder económico Del poder militar Es muy importante Porque estamos entrando En una nueva fase A mi nadie Me va a venir a decir Que ya aquí Está todo hecho Y resuelto En ningún lugar Del país Siempre lo digo Hemos transitado Un camino hermoso De lucha Hace poco Celebramos Hace dos semanas Celebramos 30 años Del 4 de febrero De 1992 El glorioso 4 de febrero Del movimiento Bolivariano Revolucionario 200 Cuando nuestro Comandante Chávez Dijo por ahora Y quedó un Para siempre 30 años Y hacíamos una reflexión Héctor Naum Noris Carmen Teresa Compañeros Compañeras Terán Hacíamos una reflexión Este es el ciclo Político Revolucionario Más extenso En la historia De Venezuela Y el segundo Más intenso Y extenso En la historia De América Latina Y el Caribe El ciclo Bolivariano Revolucionario Que hemos vivido Con el ideario Y el proyecto De nuestro Comandante Huchave Debemos tener Conciencia De eso 30 años No se oye bien Donde Levanten la mano Donde no se oye Y como levantan La mano Si no se oye Bueno no se oye Ya por favor Márquez Allá no se oye Allá A la derecha En la derecha No me escuchan Bien Ahora Recientemente Conmemoramos Los 23 años Unan las fechas 4 de febrero 1992 30 años De la rebelión Militar Bolivariana Contra el imperialismo Contra la oligarquía Contra el fondo Monetario Internacional 2 de febrero 1999 Tomen nota 23 años De la llegada Del comandante Hugo Chávez A la presidencia De la república Cuando empezó El proceso Constituyente Y empezamos A limpiar El terreno Para construir Hemos echado Poderosas bases Sin lugar a duda Hemos avanzado Echando bases En la construcción De un nuevo modelo De lo que llamamos El socialismo Bolivariano Del siglo XXI Pero falta Mucho Trecho Mucho Camino Por eso Yo he dicho Año 2022 Venimos De un buen año 2021 Bicentenario De Carabobo Un año Un año De victorias Electorales Aquí en La Guaira Aplastamos a la derecha Con votos Ganando las elecciones Del 21 de noviembre En Caracas En Miranda Y en todo el país Y en todo el país Prácticamente Un año 2021 De buenas victorias Políticas Electorales Un año De recuperación De la economía Verdadera Real Crecimiento Económico Echamos Echamos las bases Ya para una recuperación Y una expansión De la economía De aquí en adelante Por muchos años Entonces yo Planteé ahora Y dije Un momento Vamos a pensarnos bien El futuro Vamos a pensarnos bien Que vamos a hacer Para nosotros Resolver Los problemas Creados Por el bloqueo Por la agresión Imperialista Y para nosotros Echar a andar Un gran plan Junto al poder popular Para resolver Todos los problemas Que tiene nuestro pueblo A todo nivel En las comunidades En la familia En la vida social En los servicios públicos Vamos a pensarnos bien Vamos a planificarnos bien Pero no es un plan Hecho por Como dice Terán Por cuatro Sesudos analistas No Es un plan Hecho junto al pueblo Desde las bases Desde la comunidad Junto a la gente De a pie Junto a ustedes Que son los líderes Y las lideresas De nuestro pueblo Allí Todos los días Bregando Batallando Todos los días De verdad Es admirable El liderazgo Que las mujeres Revolucionarias Y los hombres Revolucionarios En las comunidades Llevan adelante Desde la jefatura De calle Comunidad VCH Consejos comunales CLAP Es admirable El trabajo Que ustedes hacen Sin ustedes No habría patria Sin el liderazgo popular Que todos los días Brega Por los derechos De la comunidad No tendríamos patria No tendríamos paz No tendríamos país En Venezuela hay patria Porque hay poder popular Verdadero De verdad Verdadista Por eso es que hay patria En Venezuela Porque hay poder popular Por eso entonces Vamos a pensárnosla Y yo en el mensaje Ante la asamblea nacional El 15 De enero Hace cuatro semanas Planteé el camino De las 3R Punto net Rumbo al 2030 Ocho años Para avanzar Ahora si De manera decidida En la construcción De nuestro Socialismo Bolivariano Cristiano Chavista Del siglo XXI Ocho años Para echar bases Poderosas De una economía Potencia Ocho años Para consolidar El poder popular Como un nuevo Estado Que tenga el poder En Venezuela El poder Comunal Ocho años Para consolidar La independencia La estabilidad Interna La soberanía Nacional Ocho años Para avanzar En la eliminación De las desigualdades Sociales Que han surgido Por el bloqueo Para avanzar En la igualdad En la recuperación De los derechos Para curar Las heridas De la guerra económica Y para tener Una sociedad Socialista Que sea modelo En América Latina En el Caribe Y en el mundo Modelo de igualdad De felicidad Y de participación Efectiva Del pueblo El mundo entero Tiene sus ojos Puestos En la experiencia Del socialismo Bolivariano A buena Batalla Hemos dado Por eso La primera R Es la R De la resistencia No lo digan Ustedes No lo digan Ustedes La primera R Quédate quieto Terán No te pongas Nervioso Deja los nervios La primera R Es la R De De Resistencia 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 Frente a los embates Y la agresión Del imperialismo Resistencia Frente a lo mal hecho Resistencia Frente a las dificultades De todos los días Resistencia Política Espiritual Psicológica Moral Resistencia Económica La resistencia Como eje De nuestro ser Como eje De nuestra historia 500 años De resistencia Y ahora La resistencia Como la R Fundamental Que abre el camino Frente a las dificultades La segunda R La segunda R El renacer El renacimiento De los valores Venezolanos El renacimiento De la cultura El renacimiento De la economía Popular El renacimiento Del poder Político Del pueblo Un renacimiento De Venezuela Un renacimiento Hermoso Del país Que estamos Experimentando Pero hay que Experimentarlo Conscientemente Para estimular El renacimiento De los valores De la honestidad De los valores Del amor A la patria El renacimiento De la fuerza Del poder Popular El renacimiento De toda la economía En su diversidad Para tener una economía Potencia Que satisfaga Las necesidades Del país Y la tercera R Revolucionar Cambiar Todo lo que tengamos Que cambiar En el Estado En el gobierno En la sociedad Todo lo que haya Que cambiar Para garantizarle Mejores condiciones De vida Al pueblo Revolucionar Revolucionarlo todo Una revolución De verdad Es aquella Que tiene El poder Del cambio Permanente Que no se deja Oxidar Ni anquilosar Además Esa es la belleza De la vida Vale Hablando De belleza De la vida Yo no he saludado A Cilia Flores Mi esposa Vale La belleza De la vida Mira que bonita Esta Cilia Vale Silia 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 Hoy es viernes Y el cuerpo Lo sabe Silita Taca 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 Se alborotaron Por allá Vale Se les alborotó El viernes Es que son 10 para las 7 Ya el cuerpo Empieza Tú sabes Y tú Bueno Y por qué El cuerpo Se está moviendo Así ¿Por qué? Que son las 7 Coño No puede ser Es un problema ¿Verdad? Viernes en la noche Yo veo que ustedes Están ahí Mira Ahorita creía que estaba temblando Yo veo que ustedes Están así como que Y en la guaira En la guaira Casi un pecado Hacer una asamblea En la guaira Un viernes en la noche Pido perdón Las 3R.net Pues volvamos al tema Es la belleza De la vida Potro Aquí está el Potro Álvarez Presidente del Instituto Nacional De Hipódromos El gran Potro De América Fíjense ustedes Es lo bello de la vida Potro Uno Uno mismo Renovarse todos los días Mejorarse todos los días Aprender cosas nuevas Todos los días Uno mismo Autocorregirse En problemas ¿Quién no comete errores? Díganme ustedes ¿Quién? Así es ¿Ah? Uno mismo Corregirse Uno mismo Ayudar A los compañeros Compañeras Camaradas Amigos Amigas A la familia A mejorar A la moral A la espiritualidad profunda Del ser bolivariano Revolucionarlo todo Mira esto tiene una implicación gigantesca Ahorita estamos haciendo un trabajo rumbo al congreso Del PSUV y de la juventud Rumbo al congreso ¿Cómo es que lo llamas tú? Héctor Vamos a convocar Después del congreso del partido Y del congreso de la juventud Ahora el 5 de marzo 6 de marzo En homenaje a los 9 años De la partida física de nuestro comandante Hugo Chávez Vamos a convocar A un congreso Activo Interactivo Para que participen Todos los venezolanos y venezolanas Que quieran sumarse a este esfuerzo Y se va a llamar el congreso De la nueva época Para que todos los venezolanos y venezolanas Más allá de su militancia política Se incorporen Aporten sus opiniones Y por eso estamos trabajando En las 3R.net Pero mira Con una gran fuerza de acción Construyendo líneas estratégicas En cada R Para impactar la vida social del país La vida política La vida económica 3R.net 3R.net Y alguna gente me preguntaba ¿Qué es eso de NETS, presidente? NETS N-E-T-S NETS Pero en español Next Para nosotros Significa Las 3R.net La nueva época De transición Al socialismo N-E-T-S Nueva época De transición Al socialismo Rumbo al 2030 En el cierre Del ciclo bolivariano Rumbo al 2030 En el cierre Del ciclo bolivariano El cierre Del ciclo bolivariano Cuando estemos nosotros Rindiendo el homenaje A nuestro libertador El 17 de diciembre Del año 2030 Junto a nuestro pueblo En victoria Y estemos nosotros Diciéndole libertador 200 años han pasado Libertador De tu partida Y hoy tu revolución Y tu pueblo Están más vivos Que nunca Libertador Así llegaremos Al 17 de diciembre Del 2030 Victorioso Con el ideal Y la bandera De Bolívar Y ahí arrancaremos Rumbo al tricentenario Porque en el 2050 Los más jovencitos Levanten la mano Los que tienen Entre 18 y 30 años Ustedes muchachos Ustedes muchachos A ustedes Les tocará La labor De conducir Nuestra patria Cuando en el 2050 Estemos conmemorando Conmemorando Los 300 años Del nacimiento Del generalísimo Francisco de Miranda Y arranque La era tricentenaria De la patria Venezolana De la patria Latinoamericana Caribeña La era tricentenaria Piensen en eso Ustedes son los muchachos De la era tricentenaria Todo está concatenado Toda esta es la visión Que nos enseñó Nuestro comandante Hugo Chávez Lo que estamos haciendo Es leales A la visión Del comandante Chávez Que es la visión Correcta La visión histórica Estratégica Política Correcta Así que las 3R.nes En ese marco Estamos haciendo Todo esto Terán Bueno ¿Qué más le podemos aportar? ¿Qué papel juega Este acto de hoy En la juramentación? Tomaste estos pasos Que nos explicaste ¿Y ahora qué? ¿Hoy qué? ¿Mañana qué? ¿Pasado mañana qué? Terán Conformados Los 607 Gobiernos comunitarios Inmediatamente Presidente Escuchándole usted En la asamblea Ellos empezaron A ejecutar Tres tareas Tres acciones Que usted nos orientó La primera El mapa de organizaciones sociales En el ámbito del territorio Consejos comunales Comunas Y otras organizaciones Del poder popular Pero haciendo énfasis En identificar a los activistas En identificar a los activistas uno por diez Que están en cada comunidad Y reunirse con los activistas uno por diez La segunda tarea Era el mapa De necesidades Y también de propuestas De soluciones Ante esas necesidades Que desde el seno De esas organizaciones Del poder popular Ellos levantarían Para poder pasar A la construcción De la agenda Concreta De acción Creamos una app Una aplicación Se registraron Los gobiernos comunitarios Por esa aplicación Pero también registraron El mapa De necesidades Presidente En esa aplicación Eso nos permite hacer encuestas De manera directa Ya en todas las comunidades Para hacer el levantamiento De necesidades reales Que tiene nuestro pueblo ¿Cómo es esa aplicación? ¿Cómo se llama? No le hemos dado nombre ¿No? Una app ¿Quién la inventó? Daniel Mata El ingeniero secretario de gobierno Que está por ahí Ah bueno Daniel Te felicito Ingeniero eléctrico ¿Cuánta gente Se ha inscrito en la aplicación? Ya están participando En la aplicación Presidente 4.665 voceros principales Y 2.966 Voceros suplentes O sea la aplicación Funciona como que uno tuviera Un whatsapp Un robot Que te llega tu mensaje Y también Y tú puedes escribir En la aplicación Y puedes escribir Entonces fíjese presidente O sea recibes Y escribes Correcto Correcto Bien interesante Eso de la aplicación Ahí nos ha permitido Por lo menos Nosotros hicimos una encuesta Primero Que tiene que ver Con los servicios públicos Entonces ahí Evaluamos el tema ¿Cuál fue el resultado De la encuesta? Bueno el resultado Por ejemplo En materia del agua Que es el principal problema Que nosotros habíamos pronosticado Por escuchar Pero no teníamos un método científico Que nos dijerse Ahora ya lo sabemos Después de consultar A todas las comunidades El 20% De la población Que participó En esta encuesta Nos dicen Que reciben el servicio Cada dos meses o más Un 16% Un 16% Pero hay un 38% Que el ciclo del gas Dura 40 días Dura 40 días o más Sobre lo cual Ya estamos trabajando Grave Muy grave Y así En materia de telefonía El 65% Nos dicen Que solo le sirve Un servidor De la red telefónica Un 28% Que funcionan Al menos Dos servidores En la red telefónica Y solo un 7% No sirve Ninguna red De comunicación Esto está evaluado Pero además Presidente Lo importante es Que aquí Vemos el mapa Esto está mapeado Yo sé La APP Me da La comunidad Donde está el problema De tal manera Que si esto Yo vinculo A todas las instituciones Del gobierno nacional Que tienen que ver Con los servicios públicos Que de hecho Vamos a un congreso De los servicios públicos Con el vicepresidente De los servicios públicos Néstor Luis Reverol Torres Y la asamblea nacional Que ahora si tenemos Diputados Que trabajan por esta patria ¿Cuándo es ese congreso? El próximo miércoles Ya en víspera Aquí no Estamos en carnaval Por un lado Estamos celebrando el carnaval Pero seguimos trabajando Correcto Tenemos el congreso De los servicios públicos Bueno yo quiero venir A las conclusiones Propuestas y soluciones De ese congreso El miércoles que viene Para tomar decisiones De solución Y de recursos Que haya que meter En la solución De estos problemas Este es el método El método Del pueblo Salvando al pueblo Y resolviendo Este es el método Importante agregar Presidente Que estas comunidades Así como saben Sus problemas También tienen propuestas De soluciones Y le creamos La oportunidad De que ellos hicieran Sus proyectos Bajo formato sencillo No se requiere Ser ingeniero Ni especialista Sino que bajo formato sencillo Ellos te dicen Cómo solucionar Sus problemas Y recibimos 150 proyectos Eso me motivó A crear El fondo de financiamiento De los gobiernos comunitarios Que va a financiar Los proyectos A través de las comunas Y de los consejos comunales Ministra Nori El gobierno comunitario No ejecuta los recursos ¿Y cuánta plata Le vas a meter? Ya aprobé Esta semana Le estoy destinando Presidente 750 mil bolívares digitales Lo que es el equivalente A unos 150 mil euros Que desde el gobierno regional Estamos allí ¿Y de dónde sacaste Esa plata? Esa plata La sacamos Presidente De lo que usted nos envía Por situado Constitucional Que ya nos empezó A llegar Situado constitucional Así como también ¿Ese fondo ¿Cómo va a operar? Explícame un poco ¿Cómo va a funcionar el fondo? ¿Para qué sirve el fondo regional De los gobiernos comunitarios? Es lo siguiente, Presidente Yo tengo el compromiso Conmigo mismo A ser radical Y en una primera etapa El 50% De todos los ingresos Que lleguen a la gobernación Ya sea por lo que usted me envíe O por las capacidades De recaudación propia Por las 20 empresas Que me dejó Carneiro Productiva O las tasas Que cobramos nosotros Entre ellas Las más importantes Las aeroportuarias Y las portuarias Al menos el 50% Va directo para ese fondo Ese fondo O sea que tú sacas la platica La rindes Y la pones en el fondo Completo Porque ese fondo Va a ser ejecutado Pero ¿Cuál es el objetivo Del fondo? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo accede Una comunidad a ese fondo? Ellos cargan el proyecto Está la estructura De los gobiernos comunitarios A nivel del eje territorial Y el eje parroquial Esos proyectos Ya han sido evaluados Y cargados El proyecto ya está cargado Como Consejo Federal de Gobierno Correcto Ponme un ejemplo Es una réplica Del Consejo Federal de Gobierno Ponme un ejemplo concreto Uno solo Bueno aquí está De ese fondo Me parece muy importante el fondo Por ejemplo Porque va a financiar proyectos Concretos de la comunidad Para la solución de problemas Así debe ser Ya yo tengo cargado aquí Por mencionarle un ejemplo Aquí hay 155 proyectos De los cuales Un rubro es el agua potable Coincide con el primer problema Ahí tengo 24 proyectos Ya que tiene que ver Con reparación de Tantos de agua Construcción de tanques de agua Que las comunidades han presentado Ya ellos elaboraron Le pusieron un monto A cada proyecto Y que hago yo ahora Presidente Y el fondo que tienes Cuanto es Ahorita tengo apenas El equivalente A unos 150 mil euros 750 mil olivares digitales Ajá Y eso te alcanza Para los proyectos No Presidente Ahí tengo Ahí No quiero aprovecharme Del momento Pero Aprovechate para ver Pero ahí yo le entregué Al ministro Márquez Un punto de cuenta Aprovechate para ver Cómo te va Lánzate de cabeza Para ver cómo te va Ahí yo le entregué Al ministro Márquez Un punto de cuenta Con el monto Que hemos calculado Junto al poder popular De estos proyectos Lo importante de esto Presidente Es que esto va sin burocratismo Yo me la juego con la gente Porque aquí me han dicho No, que no le transfiera Los reales Que se lo pueden robar Y yo digo Dios mío Quienes opinan así Son los tecnócratas Que están acostumbrados A pedir comisiones Por contrato Y todo esto Si nosotros nos equivocamos Nos equivocamos con el pueblo Y si acertamos Acertamos con el pueblo Yo estoy seguro Que nosotros vamos a acertar Y esos dineros Van para los consejos comunales Ministro Nori Van para las comunas Que tienen sus cuentas bancarias Que tienen su contraloría Yo te voy a decir una cosa Aquí tengo el punto de cuenta Nosotros estamos pariendo Todo el tiempo Pero parimos Hemos aprendido A hacer Mucho Con poco Y hemos aprendido A hacer Algo Con nada Por eso es que soy Super bigote Pues ¿Te han visto Super bigote? Sí El último lo vieron El último está buenísimo ¿No lo tienes ahí? Está buenísimo Porque hemos aprendido A parir Nahum Héctor Carmen Teresa Noris Hemos aprendido A conseguir recursos ¿Lo tienes ahí? Mira ahí está El último super bigote Que acaba de salir Está calientico A la una A las dos A las tres Vamos a verlo Ponlo para ver Vamos a ver A la una A las dos A la tres Él es donde más Les duela Más o no suele Ustedes son muy inteligentes En eso Muy bien Dispara El bloqueo asesino Ataca de nuevo Es un enemigo muy complejo Pero lo venceremos ¡A tu culpa! ¡Imbéciles! Los odio Los odio Los odio Los odio Los odio Indestructible Más nada Viste a Super Silita Y aparecen los super amigos Super Diosdado Super Delci Y Super Jorge Próximamente aparecerán Los gobernadores también Miren Entonces Aquí me están proponiendo Un punto de cuenta Yo lo estuve viendo Y La cosa es gorda pues Si lo es El hombre se vino por Por el Jón Por la calle del medio Y me propone Para el financiamiento De 155 proyectos Estos 155 proyectos Que tú me propones ¿Cuál es el impacto Que va a tener En la vida De La Guaira? Mejorar la calidad De vida Fundamental ¿En qué? ¿En qué? ¿Concreto? En los servicios públicos ¿Qué va a significar? ¿Esto va a solucionar qué? Va a incrementar El acceso al agua Reducir a menos de 21 días El ciclo de distribución del gas Va a permitir también Atender el tema De avería eléctrica Alumbrado público Vialidad Terminar de construir El diquetoma De Camuri Grande Bueno, él me está proponiendo Una cifra gorda Pero como nosotros Estamos acostumbrados A asumir retos Grandes Y revolucionarios Yo le voy a aprobar Estos 14 millones 380 mil Bolívares Para estos 55 proyectos De La Guaira Aprobado Cúmplase Ejecútese Por la felicidad De La Guaira Aquí está pues Aprobado Es muy importante Dar estos pasos Y yo quiero que esta fase Nueva Que estamos nosotros Mira Planificando Con el método Del cayendo Y corriendo Es el método Estamos pensando bien El método Del 3R.net Es un método Teórico Y práctico Y lo estamos Estamos rehaciendo Revisando Toda la fuerza De la revolución Para afrontar Los problemas Que tiene el pueblo Y resolverlos Porque si algo Estamos claros Es que solo Nosotros Podemos resolver Los problemas Del pueblo Solo la revolución Tiene capacidad Para atender A nuestro pueblo Hay que romper Con el burocratismo Hay muchos problemas Más creados Por el bloqueo Mucho Mucho Yo le explicaba A la delegación De Rusia Que mandó El presidente Putin Que recibía Antes de ayer Al viceprimer Ministro De Rusia Que vino Compañero Yuri Ivanovich Borisov Le explicaba Que nosotros Con el bloqueo De un día Para otro Perdimos El 99% De los ingresos Del país Y que habíamos Resistido Y que ahora Estábamos empezando A reanimar Una nueva economía Y que teníamos Muchas heridas Sociales Heridas Que están ahí Muchas Provocadas O en su mayoría Por el bloqueo Y las sanciones Imperialistas Promovidos Por el Bobolongo Vendepatria Y la derecha Fascista Pero también Muchos otros Problemas Creados Por el Desgaste Que genera El Burocratismo Y la Corrupción De Funcionarios Que están Al frente De cargo Y no Le cumplen Al pueblo Hay que ir Por ellos Estén Donde Estén Mano De hierro Al burocratismo A la corrupción A la corrupción A la indolencia A la irresponsabilidad Entonces hay que ir Con las dos manos Tengo fe Y confianza En que este es el método Correcto Para rehacer Renovar Cambiar Todo lo que hay que cambiar En Venezuela En función En función En función de la vida Del pueblo Y apuntalar A nuestro país Hacia adelante Y además Tengo fe Y confianza En este joven Que ha asumido La batuta Que dejó García Cardeiro Alejandro Terán Plena fe Y confianza En este muchacho Sé de su capacidad De su honestidad De su entrega De su compromiso Por eso le apruebo Los recursos Y además Tengo fe en el pueblo Solo el pueblo Salva al pueblo Me parece importante ¿Tienes algo más que agregar? No presidente Hay un videito También preparado Resumen de las asambleas Y incluso Vamos a presentar El videito pues Tenemos mucha gente Ahorita el viernes En la noche Viendo este programa A través de las redes sociales A través de la televisión A través de las redes De la radio Mucha gente Porque nuestro pueblo Está interesado en esto En los pasos Que vamos dando Para adecuarnos En el nuevo camino De la nueva época De transición Al socialismo Las3r.net Vamos a ver el video ¿Estamos listos? Vamos a ver Adelante video Voy a proceder A firmar Mi primer decreto De gobierno Y este decreto No es nada más Y nada menos Que la creación De los gobiernos Comunitarios Los gobiernos Comunitarios Que ha sido El resultado De un profundo debate En cada barrio En cada calle En cada cerro De la Guaira En cada urbanización En cada comunidad Así Nacieron los gobiernos Comunitarios Como expresión Del poder auténtico Del pueblo Desde entonces Hombres y mujeres De las 11 parroquias De la Guaira Se han organizado Para ser parte De la gestión Su disciplina Dignidad Fortaleza Y carácter patriota Se han plasmado En las más de 500 Asambleas de trabajo Realizadas En los 5 ejes Territoriales Logrando la incorporación De más de 6500 personas Que creen Y están haciendo posible La consolidación De la revolución Bolivariana Los felicito Por la creación De los gobiernos Comunitarios Muy buena idea Darle el poder Darle las potestades Responsabilidades Y todo el apoyo Al poder comunal Excelente Yo vine a juramentarlos A ustedes Ya los vamos a juramentar Porque siempre hay que juramentarse Con el alma Viendo a Dios En nombre de Dios De la patria En nombre del pueblo En nombre de los libertadores De la verdad Como siempre lo hemos hecho Ahora Yo quisiera Que mis invitados especiales Que he traído Que tienen una gran experiencia Y tienen mucho trabajo Los saqué de su trabajo Mis invitados especiales Viendo esta experiencia Metiendo el ojo Escuchando lo que han escuchado Me den su opinión Que piensan ustedes De esta experiencia En Miranda Héctor Rodríguez Como está la experiencia Del poder popular Como podemos sumar Experiencias Entre La Guaira Miranda Caracas Dímelo todo Héctor Rodríguez Gobernador de Miranda Vamos a ver Que nos dice Buenas noches Presidente Y un abrazo Para toda La Guaira Y a mi querido hermano José Alejandro Terán Presidente Como usted lo decía En su introducción Miranda Es un estado complejo Algunos dicen Que son cinco estados Dentro de un estado Hay cinco grandes Subregiones Barlovento Valles del Tuy Guerenas Guatire Altos Mirandinos Y la Miranda Metropolitana Que tiene más de Tres millones de habitantes Un millón de familias Treinta mil calles Cuatro mil comunidades Cuando nosotros Llegamos hace cuatro años El principal problema Era la seguridad Y el esfuerzo Que intentamos hacer Al principio Se parece un poco A lo que ha narrado José Alejandro Terán Cómo agarrar Una gobernación Altamente burocratizada Alejada de la gente Y desconcentrarla En el territorio Y subordinarla Al poder popular Ahí nos encontramos Varias dificultades Primero Distintas formas De acercamiento De la revolución Y el estado Hacia el territorio Las ASIC Por ejemplo Que tenían Un tipo de territorio Tienen un tipo de territorio Los circuitos educativos Que tienen otro territorio Las comunas Que tienen otro territorio Y los cuadrantes de paz Que tienen otro territorio El espacio natural Por el cual Los deberíamos acercar Deberían ser las comunas Sin embargo Hace cuatro años Cuando llegamos a Miranda Las comunas en Miranda Solo ocupaban El treinta y siete por ciento Del territorio Siendo la seguridad El principal problema En ese momento Tomamos la decisión De que el cuadrante de paz Fuese el territorio Por el que nos íbamos a guiar Y logramos que el cien por ciento Del territorio de Miranda Estuviese organizado En trescientos sesenta y dos Cuadrantes de paz Y en esos trescientos sesenta y dos Cuadrantes de paz Organizamos todo lo demás Organizamos la comuna Los consejos comunales Las ASIC Y desconcentramos la burocracia Las burocracias más extendidas Que tiene el estado Bueno Son la educación Son la salud Son la seguridad Entonces hicimos un esfuerzo Presidente Por poner Por cada gobierno comunitario Es decir Por cada cuadrante de paz Un equipo coordinador Donde se eligió A un comunero Donde se eligió A un policía A un maestro A un médico Y a un miliciano Ese fue el equipo coordinador Que articuló El gobierno comunitario ¿Quiénes eran El gobierno comunitario? Todos los consejos comunales De ese territorio Todas las comunas De ese territorio Todas las mesas técnicas De los distintos servicios públicos De ese territorio Y todas las expresiones Sociales O institucionales Que existieran En ese territorio Ese gobierno comunitario Tenía tres objetivos Uno Desconcentrar la burocracia Dos Subordinar la burocracia Al poder popular Y tres Articular los distintos niveles De gobierno Porque lo otro Que nos hemos encontrado Son esfuerzos dispersos De la alcaldía De la gobernación O del gobierno nacional En un momento Donde tenemos pocos recursos Si nosotros logramos Que todos esos recursos Y esas capacidades Se unifiquen En torno a las prioridades De la comunidad Esos recursos Van a rendir más Lo otro que hicimos Presidente Fue organizar prioridades El caso de las prioridades En Miranda Escuchando a Terán Se parece mucho Nosotros en Miranda Tenemos cinco prioridades Una prioridad Que llamamos Democracia Protagónica Y participativa Parecida a la política El objetivo es Empoderar al pueblo Generar mayor saldo Organizativo Generar mayor participación De los ciudadanos Y las ciudadanas En la toma de decisión En la ejecución De la política En el control De la política pública La segunda prioridad La economía productiva Como ese territorio Concreto Más allá de los recursos Que gobierno nacional Regional o municipal Tienen que entregarle Al poder popular Como el mismo pueblo Organizado Desarrolla Las potencialidades Productivas Agrícolas Turísticas Industriales Las potencialidades Que existan En ese territorio La tercera prioridad La llamamos Misiones Y protección social Tiene que ver Bueno con el esfuerzo Para que en ese territorio El sistema educativo Sirva Sea de calidad Cumpla con todos Los objetivos Todo el sistema De salud Funcione Funcione con calidad Y todo el sistema De protección social Hacia los abuelos Hacia las personas Con discapacidad A las personas En condiciones De pobreza extrema La cuarta prioridad Nosotros la llamamos Derecho a la ciudad Y servicios públicos Y en esta prioridad Englobamos la sexta De la guaira Que está todo el tema De la sustentabilidad ambiental No solamente se trata De mejorar Los ciclos de gas De bajarlos Por ejemplo El gas Cuando nacieron Los gobiernos comunitarios En Miranda Presidente Fue justo la semana Antes de que empezara La pandemia El gas Para ese momento Llegaba en promedio Cada tres meses A Miranda Hoy llega en promedio Cada 21 días A todas las comunidades Y es porque el pueblo Se ha organizado A través de esta experiencia Entonces reactivamos Todas las mesas técnicas De gas De agua De transporte Y de los distintos servicios Donde hemos tenido Mayor éxito En el gas Donde tenemos mayores problemas Al igual que en la guaira Es en el agua Pero más allá Del funcionamiento De los servicios También Para que la comunidad Empiece a discutir Cómo es el plan De desarrollo urbano De su comunidad Cuáles van a ser Los espacios públicos Cuáles van a ser Las plazas Cuál es el criterio Estético Con el que quieren Cuál es el plan De arborización De su comunidad Y la última prioridad La llamamos Paz y seguridad ciudadana Entonces bueno Cómo la comunidad Cómo la política de seguridad No es solamente Una política policial Que no excluye Que sea policial Nosotros en Miranda Por ejemplo Teníamos 900 policías Ahora tenemos 3.000 Teníamos 6 patrullas Ahora tenemos 400 Claro que hace falta El policía Claro que hace falta La patrulla Pero si al policía Lo deja solo Empieza a matraquear Si el policía Está acompañado Por el poder popular Está acompañado Por la educación Está acompañado Por la salud Entonces el enfoque No es solo policial Sino es un enfoque Preventivo Es un enfoque De valores Yo creo presidente Que este camino Que está Es el correcto Si nosotros Dejamos Que la toma De decisión Y la ejecución Se encierre En un aire acondicionado Se encierre En una burocracia Y la burocracia Atrapa Atrapa Y no hacemos Un esfuerzo Por sacarla De la oficina Por sacar La burocracia De la oficina Por subordinarla A los jefes De calle De comunidad De UVC A los consejos comunales Al movimiento de mujeres Al movimiento juvenil Simplemente No vamos a gobernar Bien La mejor forma De gobernar Es con la gente En la calle Escuchando Subordinándonos Al pueblo organizado Que nos podemos equivocar Sí, sin duda Que puede haber Algún consejo comunal Que se robe la plata Sí, sin duda Pero yo les garantizo Que hay más posibilidades De equivocarnos Y de corrompernos En las oficinas De la burocracia Que en las calles Con el pueblo Habló bonito ¿Verdad? Para que ustedes vean Es un solo país Nuestra patria Venezuela Con diversas experiencias Que van surgiendo Y cada liderazgo Cada equipo Aplica las líneas De trabajo Y las va adaptando A su estado A su región Por eso yo quiero Aquí en la región capital Que haya Una comunicación Muy estrecha Y fluida Para ir probando Por región Tenemos ocho regiones En el país Cada región Constituya Un poder Popular Poderoso En el sentido De su capacidad De solución De problemas Poderoso En el sentido De la capacidad Que tenga Para resolver Priorizar Correctamente Los problemas Y generar Soluciones Generar Las soluciones Y los Churrupitos Que tengamos Muchos O pocos Con el favor De Dios Como decía Mi mamá Dios proveerá Dios proveerá Dios proveerá Los recursos Que tengamos Lleguen al pueblo Para solucionar Sus asuntos Para desarrollar Sus proyectos Lleguen a la gente Esto solo se puede hacer En revolución Ustedes creen Que si la derecha Hubiera ganado Con el bandido Este La gobernación De la Guaira Estuviera convocando Al poder popular Ustedes creen Que la derecha Iba a gobernar Junto al pueblo Para el pueblo Y con el pueblo La derecha La derecha Lo que venía Era a compilar A guarimbiar A robar Bueno De hecho El bandido Este Olivares Se fue Dos días Después de las elecciones Y regresó En estos días Se fue 70 días Del país Porque tiene Rial Que ha robado En cuentas En el exterior Es un bandido El olivarito Este Es un tronco De bandido Él dijo Que estaba Perseguido Y de repente Se apareció Aquí Soy candidato ¿Para qué? Para chupar Plata Para pedir Plata Es la derecha Bandida Corrupta La derecha Antipatria La derecha Corrompida Proimperialista Entonces tenemos Que construir Un modelo Yo les pido A ustedes tres Que son las cabezas De La Guaira Miranda Y Caracas Que se pongan Para que esta tarea Se cumpla Que Caracas La Guaira Y Miranda Unan Sus esfuerzos Compartan Sus experiencias Y marchen Juntos Y la región Capital Sea una región De felicidad Del vivir Viviendo Lo más pronto Posible Toda la región Capital Almiranta Querida compañera Alcaldesa Tremenda victoria La alcaldesa Enfrentó Otro bandido Un tal Guanipa ¿Cómo se llama El Guanipa Esa? Pamperito El hombre Llegó detrás De la ambulancia Potro La ambulancia Tuvo que recortar La velocidad Porque el hombre Se iba quedando Y nuestra Potra Nuestra Tora Iba adelante Ganando con el 60% De los votos La Tora La almirante Jefa Y Ella tiene Una virtud Que yo Reconozco Y admiro Le gusta Estar con la gente Todos los días En las comunidades De domingo A domingo Recorre Cuatro comunidades Por día Le gusta Escuchar A la gente Y tiene Una gran capacidad Para resolver Compadre No se queda En el aparato Ve un problema Y le cae encima Y lo resuelve Y además Tiene el apoyo De este muchacho El Torito Naum Fernández El Torito De Caracas Así que Una experiencia ¿Qué te parece? Fíjense ustedes La almiranta Era ministra Ustedes se acuerdan ¿Verdad? Fue la primera Ministra De defensa De la historia De Venezuela Mujer La primera mujer En 200 años De república Como ministra La primera mujer Almirante En jefa Danguara Luego Ministra De la presidencia Y un día Fuimos al estado Lara Y el pueblo En Lara Gobernaba Henry Falcón Y el pueblo Y el pueblo En Lara Me decía Ayúdenos Presidente Miren que este tipo Como gobernador Llegó ahí Prometiendo un poco De cosas Y más nunca Se le ha visto La cara Me decía Entonces yo estaba En un acto Y dije Bueno Al pueblo De Lara Yo le voy a poner Una madrina Protectora Y en ese momento Le había dicho Carmen Vas a combinar Tu papel Como ministra De la presidencia Y te conviertes En madrina Protectora De Lara ¿Te acuerdas? Sí Y así fue Se volvió Madrina Protectora Y siempre me decía Presidente Tengo Dos días Que me dé Para ir a Lara Porque vamos a hacer Esto y esto Vete pa' Lara Vete pa' Lara Vete pa' Lara Vinieron las elecciones Del 2017 Y el pueblo De Lara Que estaba siendo Gobernado Durante 8 años Por Henry Falcón La pidió Y me dijeron De Lara Ponga A la Almirante En jefa Candidata Se puso Candidata Fue a las elecciones Y le dio Una pela Barrió el piso Con Henry Falcón Barrió el piso Compadre Le metió 64% De los votos Y luego Gobernó Con el pueblo Muy bien Y un día La vi Le dije Conllevale Yo te estoy viendo A ti como ministra No sé por qué Le dije Vente como ministra Me la traje Ministra De interior Bueno Porque el modelo Que ella había aplicado En Lara Estaba funcionando Muy bien De los cuadrantes De paz Me la traje Ministro Y me dijo Ve yo voy pa' allá Se vino pa' acá Dejó un buen compañero Al frente Allá en Lara Y de repente Surgió ese plan Para conmemorar Los 200 años De la llegada De Bolívar Victorioso De Carabobo El plan Caracas Bella Patriota Y segura Entonces yo le dije Carmen Asume la conducción Y coordinación De ese plan No Increíble Empezó a cambiar Caracas Y cuando vinieron Las primarias La gente La postuló Yo quedé Impresionado Y vino Y ganó Las primarias Con el 55% Fue postulada Por el pueblo De Caracas En primaria Fue a las elecciones Y hoy Es La Gran Alcaldesa De la ciudad Capital De la ciudad De Caracas Permíteme Estos comentarios Carmen ¿Cómo ves Esta experiencia Aquí en La Guaira? ¿Cómo ves La experiencia Que están teniendo Ustedes en Caracas? Una apreciación Desde tu experiencia Trabajadora Gran conductora Por favor Adelante Bueno Un saludo A todo el pueblo De La Guaira Presente Y felicito Al gobernador Los felicito Un joven Que con esa fuerza Y esa energía Desde que recibió El gobierno Tuve la oportunidad Que usted también Nos invitó Ese día Nos lo juramentamos Héctor Y También me juramentó Y nos vinimos Para La Guaira A acompañar Al gobernador Y Desde ese día Desde su Desde su primer discurso Como gobernador Me impresionó La fuerza La energía El trabajo Por La Guaira Y después De haber tenido Un gobernador Como nuestro querido General En jefe García Carneiro Pues un reto Un reto Para el pueblo De La Guaira Y yo sé Y yo sé Que lo va a cumplir Eficientemente Así que Escuchando Con esta metodología De los gobiernos Comunitarios Bueno Excelente Excelente Esa comunicación Con el pueblo Es muy importante Hay que estar Todos los días Escuchando Al pueblo El pueblo En cada comunidad Nos dice Cuáles son Los problemas Pero también Nos dicen Cuáles son Las soluciones Y la experiencia Mi comandante Con el plan Caracas Patriota Bella y Segura Después como Candidato En Caracas Hicimos Una campaña Al calor Del pueblo Escuchando El pueblo Una campaña Típica Una campaña Que la hicimos Fue Solucionando Problemas Solucionando Las heridas De la guerra Y allí Nuestro pueblo Se emocionó Hicimos 148 Asambleas Caracas Se divide Mi comandante En jefe En ejes Territoriales En este momento Cuando teníamos En la campaña 119 Ejes Territoriales Hemos sumado Dos ejes Territoriales Más Los ejes Fíjate Tuviste La explicación Que en la guaira Hay cinco ejes Territoriales Ustedes Tienen Ciento A este momento 121 Ejes Territoriales ¿Por qué tantos? Mi comandante Porque la población En Caracas Es muy grande Nosotros tenemos Más de Dos millones 300 mil Habitantes Y fíjense Tenemos 22 Parroquias Pero la parroquia Sucre Solamente La parroquia Sucre Tiene En este momento 20 ejes Y tiene Casi 390 mil Habitantes Lo que tiene El estado ¿Cuánto tiene La guaira Terán? Bueno Nada más La parroquia Sucre Claro También El eje Territorial Tiene Tiene Que ver Con dos Factores El factor Del número De población Y el factor Geográfico También 120 ejes Territoriales Sigue tu Explicación ¿Qué están Haciendo Ustedes En los Ejes Territoriales? En este Momento Mi comandante Cada vez Que nosotros Vamos A un Eje Territorial Recibimos Ya tenemos Sistematizado Todo lo que Recibimos En la Campaña Tenemos Líneas De Acciones Rápidas Y Hemos Construido Las Brigadas De Soluciones En Cada Eje Territorial Nosotros Podemos Decir En este Momento Mi comandante Que Esas Brigadas De Soluciones Están Actuando Llevamos Los Materiales Y Se Están Solucionando Problemas En Cada Eje Territorial Estamos Reparando Escuelas Reparando Consultorios Populares Estamos Construyendo Vialidad Vialidad En Los Barrios Vialidad Con Esas brigadas De Soluciones Nos Tenemos Las Corporaciones La Corporación De La Jefatura De Gobierno La Corporación De Caracas Todos Juntos Trabajando Un Un Ejemplo Particular Hidrocapital Repara La Avería La Corporación De La Alcaldía Hace Todo El Movimiento Y La Lleva Para Que Quede Nada Más El Asfaltado Y Naum Llega Pasa Y Así Vamos Corrigiendo Avería Por Avería En Cada Barrio De Caracas Tenemos Planes Están Combinados Pues Bien Combinados Y además Muy unidos Yo quiero Resaltar El nivel De Unión Leal Sincera Fraterna Profunda Y Espiritual Entre Estos Dos Líderes Quiero Resaltarlo Porque Muchas Veces Comienza La Peleadera Entre El Alcalde El Gobernador El Diputado El Concejal Y Comienzan Las Envidias Y Comienza La Chismadera Y Comienza La Intriga Y El Enfrentamiento Eso Hay que Enfrentarlo De Frente Aquel Que Empiece Con Intriga Con Divisionismo Para Afuera Se Va De Aquí Para Afuera No Quiero Divisionismo Ni Intriga Ni Enfrentamiento Lo Que Quiero Es Trabajo Por El Pueblo Unión Unión Y Más Unión Por Eso Reconozco Este Liderazgo Unitario Y Esta Experiencia Maravillosa De Caracas Así Es Mi Comandante Estamos Trabajando Todos Los Niveles De Gobiernos Unidos El Gobierno Nacional Todos Los Ministros Articulamos Con Los Ministros Y Nos Llevamos Las Soluciones También El Apoyo De Cada Ministro En Caracas Tenemos 164 Comunas Más De 3500 Consejos Comunales Que Estamos Actuando Tenemos Lo Que Llamamos El Sistema De Fuerzas En Cada Eje Territorial Y Donde Están Todos Los Movimientos Sociales Vamos A un Territorio Y Estamos Trabajando Todos Unidos Para Llevarle Soluciones A Nuestro Pueblo En Cada Comunidad Así Que Las Brigadas De Soluciones Ha Sido Nuestra Metodología Y Hemos Tenido Éxito Y Vamos A Seguir Teniendo Éxito Y Todo Lo Que Unamos De La Región Capital Con El Método De Miranda Con El Método De La Guaira Con El Método De Caracas Vamos A Ser El Mejor Gobierno De No Nos Paramos 24 7 Como Dice La Juventud No Nos Pararemos Hasta Que Resolvamos Todos Los Problemas Que Tenemos En La Comunidad De Mi Comandante En Jefe Cum Placer Terán Terán Tú 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 Taca 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 Son Las Ocho El Cuerpo Lo Sabe Bueno Fíjense Ustedes Es Importante Yo Quise Hacer Esta Jornada De Esta Forma Con Ustedes Mujeres Por Allá Mi Saludo Hombres Mujeres Juventud Me Da Gran Felicidad Estar Aquí En Este Estadio Que Lleva El Nombre De Nuestro General Jorge García Carneiro Lo Siento A Él Presente Lo Siento Presente Con Su Pueblo Se Nos Fue De Repente Que Dolor Pero Más Que El Dolor Lo Importante Es Que Aquí Está El Pueblo De Carneiro Tremenda Obra De Ayudarnos Ayudarnos Entreayudarnos Y que Los Gobiernos Comunitarios Funcionen Funcionen Bien Con Alegría Con Debate Con Planificación Para que La Guaira Sea un Ejemplo Yo Quiero Que El Gobernador Terán El Gobernador Héctor Rodríguez Y La Alcaldesa Carmen Teresa Que A Caracas Le Interesa Comiencen A Trabajar Junto A Naum En Un Modelo Nuevo De Gobierno Que Implique La Reestructuración Orgánica De Todos Los Gobiernos Regionales Y Municipales Para Ponerlos Al Servicio De Las Y Las Soluciones De Las Eres Como Hizo Terán Vamos A darle Un Revolcón Interno Al Organigrama Y A La Estructura De Funcionamiento De Gobernaciones Y Alcaldía Vamos A Hacer El Sistema Del Poder Popular Como Un Sistema De Fuerzas Ven Acá Ponte Aquí Aquí Yo Les encargo A ustedes Por eso Es que Digo Que Las 3R Punto Net Se va Construyendo Caminante No Hay Camino Sino Estelas En La Mar Como Dice La Canción Caminante No Hay Camino Se Hace Camino Al Andar Y Al Mirar La Vista Atrás Se Ve La Senda Que Más Nunca Irá Pasar Caminante No Hay Camino Sino 3R Por Conquistar Las 3R Salió Poeta El Hombre Está Pegando La Noche Del Viernes Me Estoy Poniendo Poeta Ya Hasta Ahora Entonces Yo Quiero Que Ustedes Me Construyan Les Doy Siete Días Para Que Me Construyan Un Conjunto De Ideas Que Me Ayuden A Revolucionar El Estado Venezolano El Gobierno Nacional Los Gobiernos Regionales Los Gobiernos Municipales Y A Darle Todo El Poder Al Poder Popular En El Marco De Las 3R Punto Net 2030 Vamos A Arrancar Por La Región Capital Y Todo Eso Lo Vamos A Llevar Al Congreso Del Partido De La Juventud Y Al Congreso De La Nueva Época Venezolana El Congreso De Todo El País Vamos A Llevarlo Para Tener El Plan Claro La Visión Clara Las Acciones Claras Y De Los Recursos Ustedes No Se Preocupen Que No Hay Son Chiste De Los Recursos Me Dejan A Mí Yo Voy Pariendo Compadre Vamos Pariendo Para Eso Soy El Propio Pues Bueno Me da Mucha Alegría Haber Estado Con Usted Y Junto A Estos Grandes Líderes La Revolución Tiene Liderazgo La Revolución Tiene Una Generación De Garantía Al Futuro Esto No Depende De Un Hombre Ni Dependerá Jamás De Un Hombre Ni De Un Hombre Esto Depende De Un Pueblo De La Historia Grande Que Tenemos Nosotros Tenemos Con Qué Así Que Paren La Mano Paren La Oreja Y Pongan El Corazón Abierto Y Repitan Conmigo Hoy Viernes 18 De Febrero Del Año 2022 En Este Estadio Maravilloso Construido Por El General García Carneiro Como Una Obra De La Revolución En Esta Asamblea De Líderes Y Lidereza Juro Asumir El Gobierno Comunitario De Mi Comunidad Para Llevar Adelante Un Mapa De Soluciones A Los Problemas Del Pueblo Para Llevar Adelante Cada Vez Más Poder Para El Pueblo Y Para Hacer Realidad La Construcción De Una Sociedad Socialista Del Vivir Viviendo De Paz De Prosperidad Y De Avance Permanente Juro Que Daré Mi Vida Por La Construcción Del Estado La Guaira Como Un Estado De Seguridad Prosperidad Y Del Socialismo Del Siglo 21 Así Lo Juro Y Así Será Lo Felicito Compañeros Compañeras Vayamos Al Combate Vayamos A La Victoria Y Siempre Vayamos Con El Ejemplo De García Carneiro Que Viva El Estado La Guaira Que Viva La Alegría Y Que Viva El Carnaval Música Gracias Muchas Gracias Vamos A La Guaira Que Viva La Guaira Yo Sé Que Todos Los Barrios Significa Su Guagua No Lo Único Que Pantaba Era La Carolina Guaira No Esperaba Que Cantara Como Es El Rundo De Macarta Y El Que Sirve Para Rosar Y Que Bueno Que Viva La Guaira Coraz Que Viva No Se Que Todos Los Carrios Tienen Que Azul Guagua No Pero Pero Mira Pero Mira Pero Lo Que Esta memorable e histórica jornada de trabajo del presidente Nicolás Maduro con la juramentación de los gobiernos comunales de La Guaira, una instancia creada para trabajar a favor del pueblo y de sus problemas con la coordinación del gobierno regional. Con este resumen, nosotros despedimos esta transmisión.